Gracias, presidenta. Reconozco que ayer seguí con una tremenda indignación las palabras del señor Sánchez, pero es que las del señor López hoy han subido completamente el diapasón. Hace falta tener poca vergüenza para venir a esta Cámara a dar lecciones sobre ética política, sobre pactos democráticos y sobre blanqueamiento. Y para hacerlo desde un gobierno y desde un partido que ha llegado al gobierno con una mentira colectiva y con un engaño masivo y que se ha mantenido en él abrazado a golpistas y a batasunos. Es que hoy el señor López ha dicho nada menos que pactar con depende quién les legitima aparenta neutralidad y que significa elegir al opresor. Oiga, que están pactando ustedes con Bildu, que Bildu tiene entre su dirección a etarras condenados que van a las puertas de la cárcel a aplaudir a etarras que salen por querer pegarnos un tiro en la nunca al señor López, a mí y a otra mucha gente solo por el hecho de ser españoles. ¿De verdad esto no les parece una infamia? Mira, si no tienen memoria para recordar lo que le contaron a los españoles, al menos tengan vergüenza para que haya algunas cosas que cuando se van a nuestra tribuna no se atrevan por lo menos a decir. Porque lo que les dijeron a los españoles era que pactar con Podemos les quitaba el sueño. Y hoy todos los españoles les ven dormir a pierna suelta. Lo que les dijeron a los españoles era que a los golpistas los iban a poner delante de la justicia. Lo que no les dijeron es que luego les iban a abrir la puerta de la cárcel para que salieran rápido. Y lo que les dijeron a los españoles es que con Bildu no y hoy están en la dirección del Estado. Claro que hay muchos motivos para esta moción de censura. Lo que no hay es votos. Y por eso ustedes sonríen. Pero su sonrisa se la hará. Porque donde sí hay votos es en la calle. Ahí es donde muchos españoles llenarán las urnas de la indignación contra sus mentiras pero también de la ilusión de un proyecto mejor para España. Cuando los españoles tengan la oportunidad de irse a las urnas su proyecto habrá llegado al final.